Se nos deja que no tomas, ya se olvidar ¿Qué empieza a trabajar? ¿Qué empieza a trabajar? Nosotros somos un médico, nos hacen risa para brindar la campeonata de salida de vos Sin esperanzas Sin esperanzas Dale, le digo, le digo ¿Por qué vos? Se nos deja que no me querés Se nos deja que no me amó De todo momento no hay más que hacer Yo me tengo el cuerpo Se nos deja que no me querés Se nos deja que no me amó De todo momento no hay más que hacer Yo me tengo el cuerpo Amor Dale, vamos, vamos, vamos ¡Avante! Queremos ver, queremos ver a todos ¡Avante! Si me tenemos otro Si nos deja que no me amó Queremos ver, queremos ver Queremos ver, vamos, vamos Se nos deja que no me querés Se nos deja que no hay amó En nuestros japones no hay más que hacer Yo me они con el alcohol Se nos deja que no me querés Se nos deja que no hay amó Lo que siento por ti es mi luna y pasión Que me hace mucho sentir en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo no soy para ti, tú también para mí Yo no sé que morir, que tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña, me siento, me siento Me siento, me siento, me siento Me siento, me siento, me siento Me siento, 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 me Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La noche ya recuerdo grande, pero no puedo ahora olvidarte Viene esta herida que hay en mi vida, cabida de la noche, ayúdame Óyete sonera, aunque yo me muera, donde yo me cuente robaré por tu alma Óyete sonera, aunque yo me muera, donde yo me cuente robaré por tu alma Viene esta herida que hay en mi vida, cabida de la noche, ayúdame Suba, suba, suba A lo de cada solera, señor Viene esta herida que hay en mi vida, cabida de la noche, ayúdame Viene esta herida que hay en mi vida, cabida de la noche, ayúdame Óyete sonera ¡Vamos!